Hola amigos, sean bienvenidos a esta novena parte de The Last of Us, ahora si ya estamos aquí, ya está la cara, ya no hay ningún problema Disculpen por esa octava parte, sé que fue un asco hasta en el audio, suenaba muy mal Pero pues ya estamos aquí y ya vamos a hacerlo muy bien para que no haya ninguna falla Ok, vámonos Tenemos que encontrar a Ellie después de que nos encontramos al gordinflón ese Que de verdad, que tensión, que extremo fue eso Para mí, ¿verdad? Yo creo que soy de emociones cortas, de emociones no tan, no tan extremas A ver, vamos a ver, por aquí no hay nada, no, no, no hay nada No, 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 no necesitamos eso A ver, te estuve echando como mucho escopetazo loco Entonces, pues ahí me, me A ver, por acá Vamos a buscar Vamos a buscar cosillas Por aquí hay algo Por aquí, aquí es donde vamos como a mejorar Algunas cosas de las armas Armas fundas A ver La escopeta La escopeta nos ha hecho un paro, en serio Vamos a mejorar esto Opacidad de disparo Capacidad de cargador Vamos a... El cargador es importante El retroceso El retroceso Velocidad de espado Velocidad de recarga Bueno, ok, vamos a poner esto Ya Dale, no podemos hacer nada Sí, esto es bueno Por aquí no hay nada Hola, buenas tardes Por aquí podemos hacer stream No, creo que no da mucho el ancho La computadora Oh, tenemos más Ok, vamos a ver si podemos hacer Otros milagros Bien, esto es un buen lugar Ah, pero nos falta No, no podemos hacer nada No, no, no Ok, vamos a... Por aquí llegamos, ¿no? Ahí hay música Por aquí llegué entonces No Pero ahí ya se escuchó O sea Se va a hacer la chacalaca ahí Extrema Extrema Ay, no puede ser No puede ser A ver, ¿con cuál era la que recargaba? ¿Con cuál recargaba? No Ay, no ¿Con cuál recargaba? No No, ya recuerda ¡Cayó! ¡Diquínalo! ¡Lo tengo! ¿Te mordieron? No hoy ¿Y a ti? No hoy Bien, dispérsense Y asegúrense de que no se nos escapó ninguno más ¿Será bueno o malo? ¿Qué rayos? ¿Como cuántos serán? Uno Por ahí es uno nada más Creí que sí me había visto Oye amigo No hagas nada estúpido Ok, eso estuvo bien ¿No tienes balas amigo? No, 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 no Creo que tenga balas No, no tiene balas ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¡Sí! ¿Qué te llamas por eso? ¿Qué tienes? ¡Chingez! Ah, rayos ¡Ah, rayos! ¡Me voy a morir! ¡Rayos! ¡Quítale las manos de encima! Son dos ¿Se fueron? No, ahí está Están muertos Están muertos ¡Ay, tóta! ¿Aquí me vale? ¿Qué es? ¿Qué es eso? No, no, no No, no No Bueno, por aquí ya no hay nada Nada, nada, nada Ok Por aquí tampoco No, no es una botella La venté porque estoy desesperada No, no es una botella No 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 Vamos Eli Qué paro Reventé a ese tipo de un tiro Sí, claro que lo hiciste Me siento mal ¿Por qué no te quedaste como te dije? ¿Estás contento de que no lo hice, no? Estoy contento de que no me haya volado la cabeza una maldita niña ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un A.E.L.I.? Sé que no fue fácil, pero era él o yo Gracias por salvarme ¿Tienes algo como eso para mí, Joe? Pues sí, la neta Hay que ponerse en marcha Guíame La neta Un agradecimiento no Pues que cuesta No cuesta mucho Para acá no es Para acá tampoco es Para 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 Take Dexter And Me dio Sara ¿Sara? ¿Sara? ¿Por qué dice Sara? ¿Nos ¿No? 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 Tenemos que salir Encontrar ese puente Solo vine a donde ir Odio esta basura A ver por acá No Colgante de luciérnaga Un colgante Usado por los miembros de la malicia De las luciérnagas Un collar de esos estaría bien padre La neta Bueno Somos rebeldes solucionados Cazadores solucionados Viene una guitarra Lleno ¿Cómo que estoy llena de...? De verdad que yo no entiendo Un piano Wow ¿Esto funcionará? No, no creo que funcione Armas de combate Armas de combate Volumen 1 Del manual de combate Cuerpo a cuerpo Durabilidad mejorada Herramientas con cuchillas Nudos Cuando sujeta un objeto rígido A otro El uso de los nudos Y técnicas de atado Adecuados Es de extrema importancia Manual de manual médico De actividad mejorada De las medidas Primeros auxilios En el campo estabilidad Afilado Afilar un cuchillo Reduce la fuerza necesaria Para cortar o perforar Lo que extiende La vida útil De la cuchilla Muy bien Ya tenemos algo que leer Oh, es como un Oh, un salón de eventos Un salón de aquí A ver, señorita Pase su foto Con los reyes magos Bueno No apreciaban los reyes magos Pero aquí así está Súper padre, ¿no? Wow Mira eso 2013 2013 2013 2013 Se ve que son fiestas Nice Pero, oh, wow Mucha sangre por aquí Se ve que no les gustó La comida Pero, ¿qué? Oh Esa puerta parece una salida Ey, ¿ves la manera De subir allí? No Ok, vamos a buscar la manera Quizá podamos pasar con esto Bien Maldita sea Esto es muy pesado Ey, ¿qué tal una mano? ¿Seguro que quieres Que te ayude con eso? Ellie Empuja Sí Empuja con fuerza Listo, ¿qué tal? Bien Vamos Déjame seguir buscando Un poco de cosas Pues si hay todavía más Una guitarra No, creo que ya no hay nada Por aquí Ni una mesa Y si había algo No, ya Creo que ya Vamos Si se puede subir Sola, ¿no? Sí A ver Habrá algo Del otro lado Ahí Sí Muy bien Vamos a ver ¿Qué podemos armar? Cuchilla Cuchillo Un poquito más No puede armar No puede armar Nada No, por aquí no hay nada No, por aquí no hay nada Tampoco Tampoco hay nada Ay, pechano, me espantas Oh, mierda Ven, mantente abajo Escucha, me meteré ahí abajo y despejaré el camino ¿Qué de mí? Quédate aquí Esto es tan estúpido, tendríamos más de una oportunidad si me dejaras ayudar Lo hago, niña Parece que sabes manejarte con una pistola ¿Crees que puedes manejar esto? Bueno, como que he disparado un rifle antes Pero lo hice con ratas ¿Ratas? Con balines Bueno, es el mismo concepto básico Levántalo Bien Ahora te convendrá inclinarte contra esa culata Porque te sacudirá mucho más que un rifle de balines Bien Tira del cerrojo Sujétalo justo ahí Solo tira Eso es En cuanto dispares Vas a querer una segunda vuelta rápido Escúchame Si me meto en problemas ahí Haz que cada disparo cuente ¿De acuerdo? Entendido Muy bien Y para que quede claro lo que ocurrió antes Era él o yo No había opción De nada El idiota debería haberlo sabido Si vas a robar Asegúrate de que podrá salirte con la tuya ¿Cierto? Yo hubiera Están todos muertos Están todos muertos ¿De qué diablos está hablando? Respira profundo ¿Quién está muerto? Todo el grupo Los 76 de vigilancia Un maldito turista los mató Mató a todos Mierda ¿Hablaste con el jefe? Sí Quiere que todos mantengan su posición Y vigilemos el portón Bien, ya escuché ¿Qué temor? ¡No! ¡Mierda! Maté a dos, ¿no? ¡Dispérsense! 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 ¡Estás muerto, idiota! ¡De maldito! ¡Intéretales, perrú! Espérate, espérate, espérame, espérame ¡Of! ¡Ay! ¿Me aventaron una bomba? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me morí No Es que La riego con ese min Con el primero al que le ataco Yo creo que voy a llegar A nada más darle unos golpes Oh Oh por dios Donde él y me vea Donde él y me vea Es que son los dos Donde él y me vea 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 No las veo No las veo Yo ya no las veo Hijo de perra Donde él y me vea Creo que es el único que queda Donde él y me vea Para mí que debe de estar arriba Donde él y me vea Ah, ¿sigue otro? ¿Sigue otro? ¿Donde? Donde él y me vea Ah, él tenía otra Bien, ¿sigue otro? No la había yo visto, la verdad ¿Qué tal me las arreglaría? ¿Qué tal algo más adecuado para tu tamaño? Bien, ¿sigue otro? ¿Qué tal? Es solo para emergencias Nota de luciérnaga, ¿sigue otro? No necesitamos a las luciérnagas, por supuesto No necesitamos a las luciérnagas, por supuesto Pudieron haber iniciado la lucha, pero nosotros somos los que hicieron todo el trabajo Nuestra es la sangre derramada, no estoy de acuerdo con su deseo llevar la lucha a otras ciudades, deben ganarse la independencia por sus medios Y definitivamente, no recibiré órdenes de cierto líder de las luciérnagas que está del otro lado del país Antes de que la lucha termine, sugiero que nos deshagamos de ellos Esta es nuestra ciudad, nuestra gente, no veo la razón Calzado, chaqueta, comida deshidratada, cosas así Tarjeta para abrir la puerta de seguridad del Hotel Grand ¿Qué tal? ¡Ay! 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 No veo Supongo que de los que están aquí Otro trapo ¿Qué es esto? Agua Agua, trapo Aquí ya no hay nada Usudo Agua Te lleven El Agua Agua y se me olvidaba que tenía y se me olvidaba que tenía más armas lol ok, antes de irnos para allá vamos a abrir, digo a ver lo que hay de este lado, porque por aquí no pude ver que había hay que revisar bien hay que revisar bien un jarrón se ve muy caro para acá no, para acá tampoco ah no, ya le había revisado lol entonces vamos vamos a ver voy a hacer algo por aquí ah no ah no ah 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 para acá ah 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 bien, haz lo tuyo, ahí ahi voy ah ah ¡Maldita cadena atascada! ¡Espera! ¡Sí! ¡Listo! Bien pensado. ¿Y si me ayudas a subir? ¡Empezamos! ¡Ayúdame a abrir esto! ¡Aquí! ¡Listo! Creo que este lugar es bueno como cualquiera. Vamos a ver. Pistola, 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 a ver, pistola. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Genial, pusiste la mira Si Por si las moscas Mierda, bajo, bajo Sigue corriendo ¿Qué haceréis? Nada Días complicados, ¿no? Qué diablos, amigo Maldición, nada de comida Un viejo par de zapatos No tienen nada Vámonos ¿Y Karen? ¿Y Karen? ¿Gente amarrada? Oh, cielo No hay nada que podamos hacer Lo sé Solo Oh, cielo Solo vayamos a ese puente Cazadores Ahora solo necesitamos encontrar al tubo de la camioneta Más vale que haya un ejército en esa camioneta ¿Cómo diablos liquidaron a ese grupo completo? Sigamos buscando Quiero caminar con esto antes del atardecer Los escucho hablar Por lo menos nos tienen miedo Solo intenta no bajar la guardia Solo digo que Es bueno tenerte de mi lado Eso fue cumplido Bien No tengo balas de nada No tengo balas de nada Llegó un mensaje del grupo del lado este No vieron nada ¿Qué tal Marta? Sí, están pasando por esa área ahora Quien sabe las veces los eliminen Bueno, ya me dieron algo de mal Creo que será tu día de suerte Joel Hay un tipo en el segundo piso Justo allí Sí Lo veo Mantente abajo ¿Qué fue? ¡Ah, rayos! ¡Aquí va! ¡Dónde la escupeta! ¿Dónde? ¿Dónde? Se me olvidó que estaba la lisa Cusa allí Se me había olvidado que estaba la trampa Bueno amigos Vamos a dejarlo por aquí Porque Ya son más de 40 minutos Entonces vamos a dejarlo hasta aquí En The Last of Us Y nos vemos en la décima parte Ya creo que estamos un poco cerca del final O estamos si no es que a la mitad Y pues vamos a terminar esta gran aventura Con Joel y Ellie Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima